Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos, en este domingo especial, en el cual ya estamos en mayo, y dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de entrar hasta sus hogares por medio de este, por medio de la tecnología, y también para que puedan ustedes escuchar la palabra de Dios cada domingo. Es para mí un gusto que cada domingo podamos entrar a sus hogares para predicar la palabra de Dios y poder alimentarnos. El tema de hoy se llama la ira de Dios y quiero invitarles a ver sus Biblias en Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Dice la palabra de Dios, A escuchar, solo hablar del amor de Dios, su misericordia, su bondad, y lo bueno que es Dios. Pero nunca hemos estado acostumbrados al hablar del enojo de Dios, de su ira, ni del castigo. Quizás por eso la humanidad ha vivido una vida muy cómoda, solo ha conocido lo bueno de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la ira de Dios y cómo hemos provocado a Dios. En ocasiones estamos solamente acostumbrados a escuchar que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros. Y es por eso que en muchas ocasiones la humanidad entera, el ser humano, se porta mal. Hace cosas indebidas, como lo dice el escritor Pablo en Romanos, donde habla a los hermanos de Romano acerca de la ira de Dios y de lo que la humanidad desde un principio ha hecho. En primer lugar, el enojo de Dios y su reacción por el pecado. En el versículo 18 que leímos al principio, dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Tenemos un Dios bueno, pero también tenemos un Dios que es justo y que ama la verdad, pero aborrece la mentira y aborrece las cosas malas de la vida y las injusticias. Por eso el enojo de Dios y su reacción con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y con el diluvio fue por el pecado de la raza humana y la gente no se arrepintieron. El diluvio fue un castigo de Dios para la raza humana al principio, porque la raza humana estaba viviendo en una una situación bien perversa. Estaban pecando, hacían orgías, hacían glotonerías borracheras. Cosas malas, verdad, muy malas por las cuales la ira de Dios llegó hasta el cielo y Dios todavía le dio una oportunidad de que aquellos que quisieran dejar todo lo malo se subieran al arca. Y Noé, él sí creyó en Dios, él amaba a Dios con su familia y por eso él construyó el arca en donde toda la humanidad se iba a salvar y el señor invitó a Noé para construir esa arca y para invitar a las personas que se querían salvar. Entonces, Dios entrega a las personas y los entregó a las personas malas, a la impureza, a todo lo malo. Dios manifestará el castigo eterno a todos aquellos que no se arrepientan, como lo hizo en el tiempo de Noé. Todos fueron muertos y Dios se arrepintió de haber creado la raza humana, sin embargo, les dio una oportunidad de salvarse entrando al arca. Pero aún así, solamente la familia de Noé se salvó. Entonces, Dios los destruyó porque no quisieron arrepentirse. Ellos no creían en que fuera a llover, menos que fuera a haber un diluvio y por eso no se subieron al arca. Dios entrega a la gente, a su perverso corazón, a sus malos pensamientos cuando no quieren arrepentirse. Y Dios manifestará el castigo eterno a todos aquellos que no se arrepientan. Hoy en estos días se está hablando mucho acerca del fin del mundo, de que Cristo ya viene, pues son solamente principios de que Jesucristo viene muy pronto. Dios siempre ha dado oportunidad a las personas para que se arrepientan. Sin embargo, al no hacerlo, su ira estará para dejarles sentir a los desobedientes. Todos aquellos que no obedezcan a Dios, el Señor va a castigarlos de una manera especial, por lo cual ellos no quieren arrepentirse. Pero no es que Dios quiera condenar a la humanidad o castigarlos, sino que la humanidad, por sus propios pecados, por su propia desobediencia, es que ellos están yendo al castigo eterno porque no quieren arrepentirse. En segundo lugar, la ira de Dios viene porque los hombres no le glorificaron a Dios. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le hicieron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La inmoralidad es uno de los pecados principales de los dirigentes de las iglesias y del mundo entero. La inmoralidad. Entonces, cuando los dirigentes se vuelven orgullosos, la ira de Dios viene sobre ellos. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, que todo el mundo le glorifique a Dios con todo lo que hacen. Pero en esta ocasión, dice el apóstol Pablo a los romanos, que ellos no le glorificaron. Entonces, cuando los dirigentes se vuelven orgullosos, entonces las cosas empiezan a caminar mal y se exponen a la impureza sexual, a impurezas sexuales. Se imponen ellos y empiezan a cometer actos indebidos que a Dios no le agradan. También cierran los ojos a las escrituras. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5, dice, porque sabeos esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, cuando cierran los ojos a las escrituras, aquellos que sirven a Dios, pero cierran sus ojos a Dios, a la realidad, a la palabra de Dios, que es la que nos guía. Entonces, están caminando mal y empiezan a hacer cosas indebidas delante de Dios y la obra se detiene y la obra no empieza a caminar bien. Y es por eso que Dios se enoja a sí mismo con las personas. Es como un padre cuando los hijos empiezan a caminar mal y no obedecen al papá, las órdenes de papá, lo que el papá les dice. Entonces, el padre se enoja, la madre se enoja y así mismo es Dios se molesta con nosotros cuando nosotros no le obedecemos o cuando no lo glorificamos con lo que él está haciendo con nosotros. Estas personas no le dieron gloria a Dios y ellos los entregó a bajas pasiones y a su orgullo, pues no le dieron su lugar y tuvieron un descontrol espiritual y moral. Y creyeron a la mentira y desecharon la verdad. Ellos le creyeron más. Los hombres antiguos creyeron más a la mentira de Satanás, porque Satanás es el padre de toda mentira. Y ellos se enorgullecieron los hombres. Pensaron que no necesitaban de Dios. Pensaron que no necesitaban darle la gloria y la honra a Dios. Así como Nabucodonosor fue uno de estas personas que él no le dio la honra a Dios. Él se creía a un Dios. Entonces el Señor lo castigó y lo hizo como las bestias del campo que comía, que comía hierba, comía raíces del campo, babiaba y empezó a caminar como una persona demente que no estaba en sus sentidos. Y es porque por el orgullo, porque él se enorgulleció y muchas veces cuando los líderes en la iglesia no le dan la gloria a Dios, no le glorifican a Dios por lo que él está haciendo en sus vidas y desechan la verdad de Dios. Entonces ellos empiezan a caminar mal y Dios los desecha, los hace a un lado para que no que continúen adelante. En tercer lugar, hombres unos con otros. En el versículo 27. Esto es algo fuerte, dice, y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. En este tiempo también hubo cosas muy horribles, muy feas, hubo hombres que perdieron su uso natural, dejaron su uso natural de vivir con mujeres y empezaron a tener sexo con hombres unos con otros. Y ahí es donde empieza también el homosexualismo, el lesbianismo y son cosas que sucedieron y que el Señor no estaba de acuerdo. Pablo considera esta depravación como una gran depravación que no debería de existir, sin embargo, existió y Dios no la aprobó. Dios lo ve como evidencia de la degeneración de la raza humana. A veces piensan que todo esto es del homosexualismo es de ahora, pero no, es desde los tiempos antiguos y que Dios también por eso destruyó un pueblo, por el homosexualismo, por el pecado, por las orgías, por todo lo malo que hacía la raza humana. Ahora, países que aceptan esta práctica están en una mala etapa de corrupción. Hoy en día también se acepta el aborto en algunos países y todo esto es algo que desagrada a Dios. Dios perdona todo pecado. Solo tienes que tener un arrepentimiento genuino para que Dios pueda perdonar y sanar los países de la maldad y los países puedan prosperar cuando se arrepienten. Y asimismo, el ser humano, cuando se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona y lo ayuda a prosperar en todos los aspectos físicamente, económicamente, moralmente, familiarmente. Es interesante ver también como muchas de estas personas que hacen lo malo y aún los que no la practican se complacen con los que las practican. Es interesante el versículo 32 que dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos no lo hacen. Ellos no cometen este tipo de depravaciones, pero se complacen y están de acuerdo con las personas que lo hacen. El que practica estos pecados se expone a la condenación de Dios. La palabra complacen significa estar de acuerdo y no es que lo hagan, pero están de acuerdo con aquellos que hacen las cosas malas, que hacen las cosas depravadas. Están de acuerdo con ellos y ellos también están cayendo en el juicio de Dios. Si tú profesas la fe de Cristo y conscientes estas cosas, recibirás mayor condenación, porque dice la palabra que mayor condenación hay para el que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Y si tú no haces este tipo de pecado, pero conscientes a los que lo hacen y eres cristiano y conoces de Dios, entonces tú vas a recibir una mayor condenación de parte del Señor. Muchos no hacen tales cosas, pero están de acuerdo. No paran a los que lo hacen, es como si lo estuvieran haciendo, por lo que no se debe tolerar esas acciones en las personas que te rodean, en tus amistades, en tu familia. No debes de tolerar que hagan este tipo de actividades, pero si tú estás de acuerdo con lo que hacen y no paras este problema, entonces tú estás de acuerdo y estás incurriendo en este tipo de pecados también. Y no te puedes lavar las manos, cerrar tus ojos y decir, pues yo no lo hago y yo no me meto con ellos, pero tú debes de poner un hasta aquí, de orar por esas personas para que se aparten del mal camino. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos Dios en todo esto, en la ira de Dios nos vemos que en realidad Dios es bueno, Dios es bueno, pero aborrece el pecado y la ira de Dios es tan tan fuerte cuando Dios se molesta, cuando Dios se enoja con el ser humano, con la humanidad entera. Es terrible. Entonces dice la palabra de Dios que es muy difícil caer en las manos de un Dios vivo y cuando Dios está contento, las cosas van a funcionar bien porque Dios es bueno, pero la raza humana, el pecado lo hace que él se enoje, que él se moleste por las prácticas negativas y malas que la humanidad entera, que los países hacen. Pero Dios es bueno y quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, pero si no se arrepienten, sufrirán el castigo como el diluvio, como Sodoma y Gomorra y quedarán a sufrir en la gran tribulación. Todos aquellos que no se arrepientan haciendo las cosas malas van a recibir este tipo de castigo, pero si tú te arrepientes de todo lo malo que has hecho y le pides perdón a Dios, el Señor te va a perdonar. El Señor va a perdonar también a este mundo entero. En una ocasión le dijo a Israel, si ustedes se arrepienten con todo su corazón, yo voy a sanar su tierra, yo voy a sanar sus vidas, yo voy a sanar sus generaciones. Y así mismo el Señor, si tú te arrepientes, él va a sanar tu vida, él quiere arrepentimiento genuino, él conoce los corazones, él conoce el pensamiento de la raza humana y él sabe cuando te estás arrepintiendo de todo corazón. Dios te invita hoy en este día a que te arrepientas de todos tus males que haces, que hagas la promesa de seguirle y sobre todo ser fiel a su palabra y a una vida cristiana apartada del mal. Él te invita hoy en este día para que tú te levantes y le digas Señor, perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Señor, perdóname porque yo he estado de acuerdo con la gente que hace cosas malas. Perdóname Señor y te prometo que de aquí en adelante voy a cambiar mi vida y levántate y vive una vida cristiana alabando, glorificando el nombre del Señor. Yo te invito y vamos a orar hoy en este día tan especial para que tú te arrepientas ahí donde estás. Ora con tu familia, ora con los que estás tú ahí cerca y pídele perdón al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, me arrepiento de todos mis pecados Señor y te pido en estos momentos que tú Señor me perdones de todo lo malo que he hecho. En lo malo que la gente que está a mi alrededor hace y que yo he estado de acuerdo. Perdóname Señor y ayúdame a vivir una vida cristiana como a ti te agrada. Me levanto Señor y comienzo a servirte de aquí en adelante de una manera especial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, si tú has hecho esta oración, el Señor te ha perdonado y el Señor está contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue adelante y un abrazo a la distancia. Que Dios esté con cada uno de ustedes en esta semana. Amén.